Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele adiós Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele adiós Pídele adiós